¡Hola amigos! ¿Qué tal? Los saluda Osinis Flores y en esta ocasión les voy a presentar una canción a toda madre que se llama Lamento Boliviano. Un saludo para todos los que están agarrando el cuete o están platicando con los amigos en la convivencia que el grupo de cuates etc etc. Esta canción dice así, échense una por mí o simplemente pásenla, pásenla toda. ¡Saludos! Esta canción la escuché ya por los años noventa, original de los Feranitos Verdes, pero bueno a mi estilo, eso es Lamento Boliviano. Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto voy a sacar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, a nadie hace daño. Yo estoy aquí conmigo, borracho y loco, mi corazón idiota, siempre brillará, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar.